Planificatela es sus órdenes, nosotros ya tenemos la familia que planeamos y estamos buscando una forma segura para cuidarnos nosotros decidimos esperar un tiempo antes de encargar familia ahorita queremos cuidarnos y no encargar otro hijo luego luego una respuesta segura a tus preguntas sobre planificación familiar llámanos sin costo Planificatela, apúntalo Consejo Nacional de Población